Hola bracheros, ¿cómo están? Yo soy Arlene y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. En el día de hoy te traigo tres opciones de cómo hacer la avena, como le decimos, avenas trasnochadas, porque se coman al otro día y la haces la noche anterior. Este es un desayuno que te deja tan satisfecho que no necesitas comer nada más. La avena se considera un carbohidrato. Es de los cereales más completos. Reduce los niveles de colesterol, estabiliza los niveles de azúcar y previene y alivia el estreñimiento. Y bueno bracheros, sin más que decir, empecemos con el video. Para la primera avena trasnochada vamos a necesitar una banana. Y lo que vamos a hacer con esta banana es triturarla con un cubierto o con un triturador de comida, pero eso depende de lo que tú tengas. Una vez hayamos triturado muy muy bien la banana, la vamos a introducir en nuestra jarra, nuestro jarroncito, donde vamos a poner todos los ingredientes. Y le vamos a añadir una taza o media taza de avena, como tú quieras. Una cucharada de mantequilla de maní. Una taza de leche de almendras sin azúcar. Mezclamos muy muy bien todos los ingredientes. También le añadimos una cucharada de miel de abeja. Y lo volvemos a mezclar. Y una vez lo hayamos mezclado, vamos a introducir unas cuantas rebanadas de banana. Maní. Unas nueces de maní. Y banana seca. Y otro poquito de mantequilla de maní. La banana seca que agregué no tiene ningún tipo de azúcares ni suplementos artificiales. Todos los ingredientes son naturales. Y así nos quedó, amigos, nuestra primera avena trasnochada. También le puedes agregar chía a la mezcla de la banana triturada, la avena y la leche de almendras. Para mí se me olvidó. Jeje. Y para la segunda avena trasnochada vamos a triturar una banana otra vez. El hecho de que estemos agregando banana a estas avenas trasnochadas, no necesitamos agregar azúcar porque la banana trae su propia azúcar y es muy dulce. Se considera una de las frutas más dulces que existe. Agregamos avena, otra vez, una taza o media. La leche de almendras también depende de la cantidad de avena que tú agregues. Y por último, una cucharada de chía. A esta sí me acordé echarle. Una pizca de canela en polvo. Una vez hayamos mezclado, agregamos unas cuantas rebanadas de banana. Agregue unas cuantas semillas secas sin ningún tipo de sal porque ya saben que la sal infla. También agregué cranberries secas. Y listo, así nos quedó mis queridos brecheros. Para la tercera y última avena trasnochada, agregamos la avena, una cucharada de chía, leche de almendras, una cucharada de miel de abeja, agregué cranberries secas, unas cuantas semillas y blueberries. Y bueno brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Estas fueron nuestros tres desayunos de avena nutritivos que podemos hacer. Y bueno, el último paso sería taparlos y meterlos a la nevera. No te olvides de suscribirte y darle un lindo like si te gustó este video. Y nos vemos en el próximo. Bye. No te olvides de suscribirte al canal. 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 Gracias por ver el video.